Ya estamos en las breves de la semana, soy Luis Alberto Martínez y si te la perdiste, te presento la siguiente información. Asesinatos de policía son por debilidad institucional a segura causa en común. Los homicidios cometidos en ataques contra policías son una forma de amedrentamiento ante la debilidad institucional y política de las policías, señaló Genaro Ahumada García, investigador de la organización Causa en Común. Agregó que muchos elementos arriesgan su vida sin tener las condiciones mínimas de seguridad. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. A partir del 3 de noviembre, el Poder Judicial resolverá los conflictos obrero patronales mediante juicios orales ágiles y transparentes. En presencia de un juez emitirá sentencias justas y en estricto apego a derecho, generando paz y estabilidad social. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Con caravana de autos bloquean Maxipista por la desaparición del empresario Pablito en San Francisco del Rincón. Familiares, amigos, hermanos, conocidos y ciudadanos del empresario Pablo Efraín Ramírez se manifestaron y bloquearon la Maxipista en León por la desaparición del joven de 28 años de edad, desde el pasado jueves 21 de octubre. No son las maneras, fue la respuesta de la autoridad ante la protesta, que les fue disuelta con policías estatales. A la fecha, el empresario sigue desaparecido. Guanajuato sentencia 1.500 homicidas en tres años. El Poder Judicial del Estado de Guanajuato ha emitido 1.532 sentencias por homicidio, tanto doloso como culposo, esto de enero del 2018 a julio del 2021. En el mismo periodo, se han cometido en la entidad más de 10.000 homicidios intencionales. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, a fin de que las personas usuarias de los servicios judiciales cuenten con espacios dignos y accesibles, se establecen los cuatro centros de justicia laboral ubicados en Guanajuato, Celaya, León e Irapuato. Conoce su ubicación en www.poderjudicial-medio-gto.gov.me Poder Judicial del Estado de Guanajuato. La Fiscalía Estatal es opaca, oculta cadáveres sin identificar, asegura investigador. Durante octubre, la FGR reportó 516 cuerpos inhumados en el Panteón Forense Ministerial. Sin embargo, en fosas comunes municipales se han registrado 825 cadáveres no identificados desde principios del 2012 y a la fecha. La dependencia no expone datos de fechas posteriores, lo que anula el criterio de máxima transparencia, señaló Fabricio Laruso, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia e investigador académico de la Universidad Iberoamericana de León. Asesinan a balazos a dos tránsitos en Celaya. Otro ataque contra policías de vialidad se registró en Celaya. Dos agentes perdieron la vida dentro de la patrulla que conducían. Los hechos ocurrieron en la calle Morelos, a unas cinco cuadras de Presidencia Municipal. 18 horas antes ya había ocurrido otro ataque similar, lo que provocó que todos los efectivos de tránsito fueran resguardados en su cuartel. Se reintegraron a sus actividades días después. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. Ahora los conflictos obrero patronales serán atendidos a través de juicios orales ágiles y transparentes, propiciando durante cualquier etapa del proceso la solución del conflicto mediante la conciliación, garantizando los principios de equidad y el debido proceso. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Investigan dos casos de acoso al interior de Presidencia Municipal en León. A tres semanas de haber tomado protesta, la Administración leonesa ya tiene dos denuncias por acoso sexual que están siendo investigadas por la Contraloría. Lo anterior fue confirmado por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, quien sin embargo evitó mencionar a qué instancia pertenecen los presuntos acosadores, pero dijo que se realizó la denuncia e informó que el tema se está investigando. Incumplieron recomendaciones de derechos humanos San Miguel de Allende e Irapuato. Los exalcaldes de estos dos municipios no cumplieron a cabalidad con las recomendaciones que les hizo la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, PRODEJ, confirmó el ombudsman Vicente Esqueda Méndez. Refirió que serán las nuevas autoridades a las que se les pedirá cumplir con la obligación que los exmandatarios Luis Alberto Villarreal y Ricardo Ortiz Gutiérrez no cumplieron. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, los conflictos en materia laboral serán atendidos por el Poder Judicial del Estado a través de juicios que serán predominantemente orales, asegurando la transparencia en las actuaciones y resoluciones de a las y los juzgadores, promoviendo el acceso a la información. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. El huachicol persiste en Guanajuato. Casi diario hayan tomas clandestinas. Cada 31 horas es identificada una toma clandestina de combustible en Guanajuato, por lo que se ubica en el cuarto lugar nacional en este delito en lo que va del 2021. Lo anterior, de acuerdo con el informe y cómo vamos con las denuncias de las tomas clandestinas y pipas en materia de hidrocarburo realizado por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal por encima de Guanajuato, se encuentran Hidalgo, Puebla y el Estado de México. A casi dos años del feminicidio de Ana Daniela Vega González, la Fiscalía General del Estado anunció que el exnovio, responsable de su muerte, fue sentenciado a 25 años de prisión tras declararse culpable en procedimiento abreviado. Este caso y las denuncias acumuladas de acoso en la universidad detonaron un paro generalizado en la comunidad estudiantil en diciembre de 2019 para exigir atención y solución de las autoridades estatales y universitarias. Estas y otras noticias las puedes revisar en www.zonafranca.mx. También síguenos en redes sociales y el lunes mis compañeras Vania Jaramillo y Carmen Martínez vienen con más información.